que debido a que llegó a ser pues muy cercana a Angélica María, ¿acaso la actriz ha tenido la oportunidad de hablar con él ante el anuncio de su divorcio? Angélica Vale compartió si ya tuvo la oportunidad de platicar con Ricky Martin tras su divorcio del pintor de origen sirio, Jam Joseph. No he hablado con él. ¿Estás trabajando por este divorcio? Es que yo no, no he hablado, no soy tanto de... O sea, sabe que si me necesita, ahí estoy, ¿no? Entonces no soy tanto de andar mandando mensajes y de meterme en esos rollos, pero... Ay, no, ya chicos, yo qué voy a saber, pregúnteselo a él. No, es lo que te digo, creen que somos más unidos de lo que realmente somos. Nos vemos y nos vemos con mucho cariño, pero tampoco estamos en nuestras vidas tan... Ay chicos, ya se nos juntó la gente, yo tengo un vuelo que agarrar de medio terror. Por otro lado, la actriz y cantante le envió un particular mensaje a Luis Miguel con el objetivo de conseguir entradas para sus shows, ahora que el sol está próximo a regresar a los escenarios. Llámenlos, andas comprometiendo. Es con Araceli. Con los escenarios, la cara. Si te gustaría conocer a los hijos de Ricky Martin. ¿O los de Luis Miguel? Ok, sí, di. ¿Los de Luis Miguel? Ajá, Luis Miguel, es que tenemos fan de Luis Miguel acá. Ay, Miki, pues ¿a qué hora, hijo, con vaselina? Miki, ¿cómo dice? Módeme mis boletos. ¿Luis Miguel? Luis Miguel, que nos mande boletos para ir a verlo. Dicen ellos que yo tengo el poder. Dile, Miki, por favor, te amo. Miki, por favor, te amo. ¿Quién es esto? ¿Quién es Miki? Luis Miguel, así le decimos a los que lo conocemos, le decimos, Miki. Miki Mouse. No, no es Miki Mouse. Menos caso, mi querida Miki, era un hombre incasable. Finalmente, Angélica confesó si es verdad que se encuentra trabajando en una próxima gira junto a su madre, Angélica María. No les puedo contar mucho, pero en eso estamos, en planes, en planes, en planes. Ahí lo colamos a este para que ya no esté celoso. ¿Para ser una gira por mí? No les puedo decir absolutamente nada. Mi mamá, que anda de hocicona. No puedo decir nada, no puedo decir nada, nada. Ya les contaré. Dale. Y es que si eran muy cercanos, ¿no? Justamente, bueno, Ricky Martín, de hecho, al día de hoy, reconoce mucho a Angélica Vale y a la señora Angélica María. Y a Angélica Ortiz, a la abuela. Y a Angélica Ortiz, exacto. Por esta obra de los tenis rojos, ¿no? Correcto. Que era cuando estaba en México, que venía de menudo, que le habían quitado todo el dinero, no tenía ni para comer. Vivía en un departamentito chiquito. En un departamentito y justamente ya son las que le dan la oportunidad porque a Angélica Vale le gustaba mucho Ricky Martín en menudo, ¿no? Y así comienza... Dicen que vieron un romance. No, no, no creo, ¿eh? Bueno, igual le gustaba así, pues aquí no, ¿verdad? Ricky Martín. O sea, pero yo recuerdo que en una entrevista con Angélica Vale te dice que justamente le gustaba a menudo, le gustaba a Ricky Martín, le dice que lo inviten a los tenis rojos y de ahí se vuelven ya amigos más que rollo. Compañeros y demás, pero no recuerdo que hayan dado. Ah, una relación. O sea, creo que era amor platónico. Claro, pero... Pero sí fue amor de platónico. Y Angélica Vale, bueno, también decía, oigan, me tienen un pedestal muy alto, ¿no? Es como que a cada rato estoy hablando Ricky Martín, Luis Miguel, o sea, sí hubo una relación, pero pues no es que tenga la comunicación. Dijo, aunque supiera también los detalles de su ruptura, tampoco los diría, ¿verdad? Exacto. Yo creo que eso es la clave para personalidades como ellas, mantener esas amistades muy en lo privado. Ahorita te mando el teléfono de Mickey, como le decimos. ¡Ah! ¡Coco! Que, por cierto, ya fue un alboroto en Argentina porque ya sus públicos ya llegaron a Argentina, o sea, que de un momento a otro llegaron. No entiendo. Hablando de Luis Miguel. ¿De sus públicos qué es? El público de Argentina, las fans de Argentina. Porque ahí arranca Jira. Ajá, ahí empieza el arranque de la gira de Luis Miguel. El día de ayer estaban ya llegando los músicos y no tardan en llegar Luis Miguel a Argentina. Ok, tú vas a estar por ahí en la cobertura. Ahí vamos, ya estamos haciendo la maleta. ¿Vas a ir al concierto? Vamos. Mira, yo no sé si logra entrar al concierto. Sí, sí puede. Pero de qué hago la cobertura, yo hago la cobertura. Suerte de periodista. Vas a ver que sí, hermana. Así es. Deceme suerte. Y si no, pues unas empanaditas. Te vas a comer unas empanadas argentinas. No, mejor a la cobertura. Sí.